Y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de Dollar Today comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal terrorista de Miami. Eso no lo permitiremos. Mano dura, mano de hierro. Vayan con todo. Le he dado instrucciones al ministro Reverol para que detengan a todo aquel que pretenda especular y subirle los precios al pueblo de manera abusiva, criminal, basado en Dollar Today. Por eso tienen que ir. Por ahí me dijeron una cadena, una cadena de estas de automercado. Bueno, mandé ahorita mismo a investigar. Y si es cierto, preso, compadre, y a los tribunales. Y las hundé pa' la calle. Los felicito, vale. Me alegra mucho ver ese espíritu juvenil.